Hola, hola, buen día, buen día. Comida por un tubo y siete llaves. Les saluda a todos mis seguidores y seguidoras. Esto es comida por un tubo y siete llaves. Miren qué arrocito. Le hacemos un close-up a ese arrocito blanco con pasta y también unos bacalao. Un bacalaito ahí que yo sé que está sabroso. Le hacemos también un close-up a la habichuela que se ve que está bien cremosa, bien buena. Esto es comida por un tubo y siete llaves. Suscríbase, active la campanita de notificaciones, comente, denle likes, porque este canal es de comida. Todo lo que es comida, delicateses, frutas, todo. Todo lo relacionado con comida. Así que ya ustedes saben, nos vemos en los próximos videos, si Dios así lo permite.